¿Asomarte a un balcón? ¿Montarte en una noria? ¿Dar un paseo por la montaña? ¿Te provocan pánico todas estas actividades? ¿Puedes estar sufriendo acrofobia? Hola a todos, soy Tamara Sánchez, editora de Diario Femenino, y voy a hablar con la psicóloga Ingrid Pistono del miedo a las alturas. Ahora queremos hablar, Ingrid, de acrofobia. ¿En qué consiste esta fobia? Es el miedo a las alturas. El miedo irracional a las alturas. Bueno, pues los síntomas son similares, como ya te he comentado, al resto de las fobias. Aquí hay un pequeño matiz, hay una diferencia entre tener vértigo y tener pánico a las alturas. La diferencia fundamental son los síntomas. El tener vértigo puede venirte por una enfermedad de oído, por un pequeño derrame cerebral, o por cualquier otra sintomatología física. Entonces, pues notas el suelo inestable, puedes sentir que pierdes pie, bueno, eso sería vértigo. Que si además estás en altura, pues sería vértigo a las alturas, y es verdad que la altura es algo que pueda agravar esa sensación física. Y el miedo, sin ningún tipo de daño físico, es cuando es una fobia. A veces es difícil de distinguir. ¿Por qué? Porque nos produce lo mismo. Imagínate que tú tienes una enfermedad que te hace sentirte inestable y encima estás en altura, tendrás pánico, vas a tener taquicardia, sudores fríos, inseguridad, bloqueo. Entonces es muy difícil distinguir cuando se produce por algo físico, como puede ser un vértigo, que simplemente por un miedo irracional. La forma de tratarlo, pues igual que en el resto de las fobias, de forma progresiva. Vemos, Ingrid, que es una fobia también muy limitante, porque la gente que la padece supongo que no podrá subirse a un avión, o no podrá asomarse a ver las vistas desde un mirador. Entonces, más allá de la terapia cognitivo-conductual, que es la que pueda aplicar un psicólogo ante este tipo de fobia, ¿qué técnicas recomendarías tú como psicóloga para que en ese momento puedan calmar la ansiedad y enfrentas a esa situación? Mira, esta es de las más limitantes, porque no solo, como dices tú, el salir a un balcón, el subirse a una altura o el ir en avión, llegan a tener tanto miedo que en una escalera mecánica van agarradas a la barandilla, y eso en el caso de que se atrevan a subirse a la escalera mecánica, o sea que sí que es muy, muy limitante. La forma de tratarla, como ya te digo, es irse enfrentando a la situación, pero puedes tener previos. Por ejemplo, una persona que tiene muchísimo miedo a subirse a un avión, quizás no de golpe la tienes que subir en un avión. Puedes empezar con acercarte a un aeropuerto, ver aviones, hablar con un piloto, ir entendiendo en qué consiste todo, y para irle quitando esta parte tan dramática y verlo de una forma más racional, porque al final las fobias son miedos irracionales. Entonces, todo lo que puedas pasar por el filtro de la razón simplifica mucho. Y cuando yo, una persona está en proceso de este ataque de pánico producido por la fobia, lo mejor suele ser tratar de calmarla. ¿Cómo? Por mediación de la respiración. No siempre es sencillo, depende en qué nivel esté, porque eso pasa en general con todos los ataques de ansiedad. La persona acaba creyendo que se va a morir en esta situación. Entonces, muchas veces necesitan medicación, pero si no tienes medicación, si consigues que la persona te mire, que para eso tiene que tener un punto racional todavía, y vas calmándola por medio de la respiración, pues esta fobia acaba desapareciendo. Genial, Ingrid. Perdón, esta fobia no, esta sintomatología. Los síntomas de ansiedad. Pues muchas gracias, Ingrid, por resolver todas estas dudas en torno a las fobias, que al final son muchas, pero vemos que todas tienen solución. Sí, gracias a ti. Muchas gracias y gracias también a todos los que nos seguís, nos escucháis, nos veis. Recordaros que podéis darle like a este vídeo y podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades. Y también podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Pinterest. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!